Muy buenos días, yo soy Ninet Ríos y estás viendo Despierta Los Ángeles. Esta mañana estamos con Aureliano Salgado. Hola Auri, ahora ¿por dónde andas? Hola, ¿qué tal Ninet? Amigos de Los Ángeles, Despierta Los Ángeles, les mando un fuerte abrazo desde Santana de Guadalupe, aquí en Jalisco. Y precisamente en estos momentos me encuentro en el Templo del Santo Toribio Romo, aquí en Santana de Guadalupe, donde definitivamente ustedes tienen que visitar. Cuéntanos, ¿qué es lo más interesante de ese lugar? La historia de este templo, la historia de Santo Toribio que nos contó el Padre Gabriel González, que definitivamente es fascinante la historia desde cuando estuvo, desde cuando nació, cuando estuvo mártir y cuando fue canonizado en el año 2000 por el Santo Padre Juan Pablo II. ¿Y qué le recomiendas a la gente? Venir al Templo de Santo Toribio, aquí se encuentran sus restos y también el de los demás mártires que estuvieron con Santo Toribio, hasta llegar a un pequeño templo donde nació y vivió Santo Toribio. Eso es lo más que les puedo recomendar. ¡Qué bueno! Definitivamente buenísimo, tienen que venir, está muy cerca de Guadalajara, aquí en Jalisco, donde se encuentra Santo Toribio, el santo de los inmigrantes, que definitivamente es una historia fascinante, porque saben perfectamente que Jalisco sucede dentro de ti. México, visita www.visitmexico.com Gracias, Auri, y hasta la próxima. ¡Gracias!